Si no estuviera hoy aquí, no sé qué estaría haciendo. Soy muy mala para fingir indiferencia hacia la voz de mi pueblo. Muy buenos días, integrantes de la Honorable Sextagésima Legislatura del Estado de Quintana Roo, compañeros y compañeras diputadas, que nos acompañan en este Cuarto Congreso Juvenil, en cuya integración se procuró la inclusión y el principio de paridad de género, lo cual me hace muy feliz, ya que nosotras las mujeres no somos objeto de, sino somos sujetas de derecho. Mis raíces son indígenas. Toda mi vida he vivido con gente valerosa, pero sin embargo no saben cuán valiosos son. Debido a la falta de políticas públicas que atiendan a este sector, lo cual vuelve a mi gente vulnerable e invisible. En esta tribuna platicaré del por qué considero necesaria la modificación a la fracción 2 y la adición de una fracción al artículo primero de la Ley de la Cultura y las Artes del Estado de Quintana Roo. Si bien nuestro Estado ocupa el cuarto lugar como el que tiene mayor habitantes que se autorreconocen como indígenas en este territorio, ocupando ese mismo lugar de acuerdo al Indicador de Derechos Indígenas con 6.200 puntos, con políticas medio encaminadas a este sector, revisando la Declaración de las Naciones Unidas el 13 de septiembre del 2017 por la Asamblea General, menciona que en su artículo 11 los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y a revitalizar tradiciones y costumbres. De igual forma, en su artículo 12 afirma cuando los pueblos tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres, ceremonias, tanto espirituales como religiosas. Esto es vital, ya que nadie más que ellos conocen de forma exacta todo lo referente a su patrimonio cultural. La UNESCO define el concepto de cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a un grupo social o a una sociedad y abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Es por ello que exhorto a todos a que se haga presente a toda la población indígena en cuanto se mencione la palabra cultura, ya que se nos ha excluido de enseñar lo que por derecho nos corresponde. Como apoyo a lo anterior, tenemos el amparo en revisión 710 diagonal 2016 en materia constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual afirma cuando las normas y las prácticas son aparentemente neutras, pero el resultado en su aplicación constituye un resultado desproporcionado hacia un grupo que históricamente ha sido discriminado, la ley está siendo discriminatoria debido a una injustificable conciencia de objetividad y razonamiento, la cual no está contemplando un lenguaje incluyente. Expuesto lo anterior, considero la modificación de la ley del artículo primero en su fracción 2, en la cual se establezcan o se especifican conceptos para que haya una mayor abarcación para que nuestra palabra cultura sea más que sólo eso. Es necesario identificar meramente lo que tenemos o lo que pedimos que se nos respete, ya que como ya mencioné, cultura es más que eso. Es por ello que pido que sean tomados en cuenta la anexión de conceptos como tradiciones, lenguas, vestidos, a seres, saberes, rituales, credo, raza, sexo, jerarquía, capacidades diferentes, orientación sexual, diversidad y condición social. De igual forma, someto a su consideración una anexión al párrafo del mismo artículo en donde se promueve el fomento al empoderamiento indígena. experimentando su creatividad e imaginación con una colaboración estrecha. De esta forma se estará aportando el reconocimiento de derecho que nosotros merecemos, lo cual reflejaría un enorme impacto para nuestro desarrollo y continuación en todo lo referente a nuestra cultura. Hablamos mucho de un Estado que produce debido a su cultura. nos damos cuenta que el día a día cualquier persona que hable de turismo en Quintana Roo se refiere a la cultura maya, pero sin embargo podemos ir a visitar una población la más cercana que encontremos y podemos valorar las condiciones de vida en la que nos encontramos. cómo es posible que un país que vive del turismo de su cultura no le esté dando prioridad. Es por ello que exhorto a cada uno de nosotros a que tomen en cuenta todas las iniciativas que nuestros compañeros diputados y nuestras compañeras diputadas han traído a este recinto. Decían por ahí que todo cabe en una hoja, pero no todo lo que cabe en una hoja procede. y aunque proceda no todo es tomado en cuenta. Invito a nuestros diputados entonces a que todo lo que esté procediendo en este instante sea tomado en cuenta y no se quede solamente en este día. No porque hoy nos estén dando importancia solamente se queden en palabras. Los invito compañeros diputados de la 60ª legislatura a que todo lo platicado hoy con mis compañeros nos ayuden a que sean hechos y no queden solo en palabras. Gracias. Gracias.